Este jueves se instalará la mesa tripartita de negociación del nuevo salario mínimo que se aplicará el 1 de marzo al 28 de marzo del 2023, donde la primera sesión de trabajo para evaluar el posible ajuste será el próximo 27. Debe instalarse la Comisión Nacional de Salario Mínimo, entonces la ministra del Trabajo, por ley, debe dar a conocer quiénes son las organizaciones y personas que han sido acreditadas, tanto de sectores de gobierno, la empresa privada y los sindicatos. De tal manera que mañana se da una instalación formal de la mesa y se establecen los mecanismos y procedimientos nuevamente de acuerdo a la ley para establecer el nuevo salario mínimo en el país. Los sectores nuestros de la mesa de unidad sindical y social y la CST hemos llegado a un acuerdo de plantear un 10% de incremento salarial para la gran empresa y un 5% para las pymes. Pero también estamos haciendo otros tipos de planteamientos, por ejemplo, que van articulados a la defensa del salario de los trabajadores. ¿En qué sentido? Debemos revisar el IR, por ejemplo, que se está aplicando para los trabajadores, el techo del IR. El planteamiento que estamos haciendo como movimiento sindical es subirlo de 120 a 150 mil córdobas. Anteriormente el COSEP y las CONIMIPIMES habían representado al sector privado. Bueno, entiendo que no están las personas, pero las organizaciones sí están, las cámaras empresariales. Entonces, de tal manera que mañana tenemos que conocer quiénes son los que están acreditados. No lo sabemos. Igual que nos acreditan las organizaciones sindicales, también igual tienen que acreditar las cámaras empresariales y las organizaciones, en este caso de los empleadores. Pudiera ser las pymes, tal vez nombran a otros representantes, la misma empresa privada. No lo sabemos. Las cámaras empresariales tienen que delegar su representación. La ley 625 del salario mínimo establece que para fijar el ajuste deben tomar en cuenta el comportamiento, el crecimiento económico, la inflación y la variación de la canasta básica. Noticias 12, Darlen Tellez.